Por izquierda intenta salir el Pepe José Álvarez jugando para Salomón. Salomón con la pelota se junta otra vez con el Pepe Álvarez. Álvarez que la tira arriba, allí no hay nadie. El que está solo es Hernán Menoce, que sale jugando en corto para la presencia de Cristóforo. Lo anticipan a media, se viene Arezzo, cuidado, lo dejaron arrimar. ¡Gol! ¡Gol! Y cuando andá derecho, andá derecho. Les decíamos que no la había tocado Arezzo, pero nadie uno por el otro se quedaron. La apuntió Arezzo, solo la apuntió. No llegó Grusiaga, el pibe anda derecho. ¡Che! ¡Gana Peñarol por 1 a 0! Y Arezzo hace simple lo difícil, porque con un toque sutil de su pierna derecha, fue como si tuviera un compás en su pie derecho. Sacó el remate y se fue a aclinar. Mordido sobre el vertical derecho de Grusiaga. Una salida rápida de Peñarol del contra, donde encuentran una clara respuesta futbolística por el medio. Lo ponen en carrera, remata Arezzo y gol. El pase de Sebastián Rodríguez es genial, es puesto entre medio. Los defensas le dieron ese metrito que precisa Arezzo para estar de frente al arco. Prácticamente al estilo Rorromario. De puntín la mandó bien contra el vertical derecho de Grusiaga, que la vio pasar. Segunda pelota que toca Arezzo, gol de Peñarol. ¿Cuántas veces hemos dicho esto en este campeonato de apertura? Bueno, creo que ya van 8. Se juntaron dos de la máxima figura de lo que viene siendo este semestre en Peñarol. Sebastián Rodríguez y Arezzo. Una buena pared entre ambos. Se la dejó con ventaja y Arezzo con una gran facilidad de puntín. Como bien decía Leo Alorromario, venció la valla de Grusiaga. Ni cero preparación para armar el tiro. La verdad que tiene una facilidad bárbara para generarse situaciones de gol. Una autosuficiencia que no se ve hace mucho en un jugador en nuestro medio. Arezzo, 11 goles en 7 partidos en Peñarol. Un impacto inmediato espectacular. Peñarol vence 1 a 0 al Montevideo City Torque. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Costa cambiando para Pereira. Pereira que abre por derecha para Villa. Villa toca para Petrik. Petrik para Villa. Toca y toca y tiene la pelota City Torque. Están cambiando el esferico para Álvarez Guala. Centro que viene al otro sector izquierdo. Allá aparece Facundo Rodríguez. Controla ante la marca de Milans. La tocan al medio. Va a buscar Álvarez Guala. Tocó al medio. Vino para Guerrero. Guerrero que abre otra vez para Facundo Rodríguez. Tocan atrás. Vino para Costa. Centro al área. Entró Tiago Palacio. Sacan a media. Presiona a Guerrero. Le quedó a Costa. Ha llevado para Rodríguez. Le quedó a Guerrero. Guerrero y la pelota. Tocan otra vez para Costa. Álvarez Guala. Le va a dar. Enganchó. Le quedó a Tiago Palacio. ¡Gol! No vale, dice El Niña. El Niña levanta el banderín. Pero barbaridad. No menos de 30 toques. Se hizo City Torque para convertir. El Niña levanta el banderín. Y el VAR se encargará de chequearlo. Por momento era exasperante la tenencia de pelota de Montevideo City Torque. Qué bien manejó la pelota el equipo de Montevideo City Torque. De qué manera dibujaba línea de pases hacia el costado, hacia adelante. El futbolista de Peñarol corría. No sabía tomar qué posicionamiento tomar. Hubo un cambio de frente de Álvaro Wallace que la verdad fue espectacular. Lo puso en carrera. Le quedó allí a Tiago Palacio. Te soy sincero. Hay que tirar las líneas. Para mí es gol. La tira es de Peñarol hacia atrás. Sí, pero hay que ver si es con intención de tirarla. Si no es un rebote supuesto, Juan. Porque si es un rebote, se toma como una jugada no validada de pase atrás. Si es un pase atrás, sí. Ahí de esa manera queda totalmente. Es una jugada finísima. Es para chequeo del VAR. La verdad, Montevideo City Torque fue una postal de manejo de pelota. de encontrar circuitos despacio y despacio hacia adelante. Peñarol totalmente parado en la cancha como petrificado. A ver, Abreu. Si me apurás, debería ser gol del Montevideo City Torque. Pero no por el pase hacia atrás del futbolista de Peñarol. Porque me parece que es un rebote. Pero una vez que el futbolista de Torque hace el contacto, para mí está habilitado el futbolista del Montevideo City Torque. Es gol, es gol, es gol, es gol, es gol, es gol, es gol de Torque. Sí, señor, gol. No, golazo de Torque. Fue un golazo de City Torque. Tiago Palacios en cuotas, vio. En dos cuotas lo gritamos a este gol. Empató City Torque, muchachos. Y el merecimiento que había hecho City Torque ya en el primer tiempo para estar en tablas. Bueno, lo bien que viene a plasmarlo ahora al comienzo de este segundo tiempo. La verdad, deleitó de qué manera manejó. Yo creo que fueron como 15 toques sucesivos. Cuando parte el pase está claramente habilitado el futbolista Palacio que, bueno, después llega por el sector izquierdo y ante la salida desesperada de Tiago Palacio termina defiriendo bien de zurda, colocando bien el balón. Empata Montevideo City Torque. Y bueno, es claramente un sentido de justicia por los puestos entre Peñarol y Montevideo City Torque. Un City Torque que con la tenencia de pelota y circulación se ha hecho muy efectivo. Le faltaba la definición, lo consiguió en esta jugada. Enorme jugada colectiva que pudo elaborar el equipo del Montevideo City Torque. La verdad que la movió para todos lados, la distribuyó notable. Lucas Rodríguez que quiso sacarse a un hombre de arriba. El rebote lo termina favoreciendo al argentino Tiago Palacio que con una frialdad formidable lo deja por el camino a Tiago Cardoso. Él la deja correr para su pierna hábil, para su pierna zurda y con un simple toque al palo corto pone el 1-1 para el equipo ciudadano. Es justicia. Igualan 1-1 Peñarol y el Montevideo City Torque en el campeón del siglo. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. 98. Se viene Peñarol y está en el área Arezzo, está en el área Arezzo y es su sensación de peligro. Cae Arezzo, cae Arezzo. Penal, 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 penal para Peñarol. Penal, 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 penal para Peñarol. Penal, 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 penal para Peñarol, dijo Tejera. Peñarol y la pelota para salir rápido de contra. Y sobre todo cuando la tiene Arezzo. ¿De qué manera se posiciona? ¿De qué manera se abre? ¿De qué manera encara el penúltimo defensa del conjunto de este video? El City Torque y de qué manera engancha. Prácticamente que venía por izquierda, buscaba su perfil derecho, le enganchó el futbolista de Montevideo City Torque. Llegó como que esa jugada, como que le arrastra el pie. El árbitro Tejera estaba cerca. Me imagino que ahora lo estarán chequeando a distintas velocidades del VAR. Porque el VAR muchas veces se pone en lo que tiene que ser el desarrollo de esta jugada. La verdad, Peñarol saliendo rápido de contra y teniendo a Arezzo, tiene un plus que puede ser el plus ganador. Sí, una jugada en que Arezzo se volcó por la banda izquierda, lo desequilibró al número 42 del Montevideo City Torque. Es leve el contacto, pero me parece que termina siendo penal. Bien decretado por Gustavo Tejera en primera instancia. Sintió el contacto Arezzo y pasó más o menos parecido con lo de tres ayer, ¿no? Y bueno, se dejó caer penal. Hay contacto, hay penal para Peñarol. Atención, Arezzo. Frente a frente en la silla eléctrica, Gruciaga. Arezzo tapó, Gruciaga. Se salvó. Gol, Rossi. Gol. De Peñarol, Rossi. Rossi pasó de todo. Pasó de todo en el área por dos veces. Tapó el arquero, Gruciaga. El remate se lo atajó el penal, Arezzo. Después le volvieron a tirar, la volvieron a sacar. Entró Rossi como un bólido. Y venció el arco de Torque. Pasó a ganar Peñarol 2. Sintió Torque 1. El remate de Arezzo fue sobre la izquierda. Muy bien, Gruciaga. Que ya había tenido un correcto primer tiempo y había tenido unas intervenciones muy buenas. Tapó bien. El rebote le queda a Arezzo. Arezzo va, nuevamente remata. La pelota hace como una pequeña salida hacia adelante. Le queda atrás. Arezzo hace una pirueta. Le gana el manotón, Gruciaga. Dada en el propio pecho un futbolista del conjunto de Montevideo City Torque. Y venía llegando ahí el futbolista Rossi para rematar el arco. Fue una jugada de esas que el posicionamiento de los futbolistas que fueron a socorrer a Gruciaga quedaron habilitando lo que fue un scrimash con esa vieja palabra y la definición de Rossi con toque para decretar el gol. Ahora la estarán chequeando de una y otra manera, ¿no? La verdad. Gol de Peñarol en un momento que no la tenía todas consigas el conjunto aburinego. Apareció a Arezzo para que le hicieran el penal a él y para que a través del penal y la buena intervención de Gruciaga la siguió peleando Arezzo. Y Rossi la terminó mandando al fondo del arco. Gana Peñarol 2 a 1. Enorme triple intervención de Gruciaga primero. Le atapó el penal a Arezzo, le atajó a boca de jarro el rebote también a Arezzo y una vez que intenta Arezzo de nuevo con la chilena no puede. Gruciaga lo impide, se traban entre los jugadores de Torque, lo aprovecha muy bien. Más vivo que todo Nicolás Rossi para simplemente empujar el balón. Peñarol le gana 2 a 1 al Montevideo City Torque y el partido está tomando revoluciones en el campeón del siglo. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Acá se viene con la pelota Tiago Palacios, cambió para Piziquilo. Piziquilo está en el área centro, al medio. Golpe de cabeza. Gol. Gol. Rivas. Gol. Gol de City Torque. Buena combinación, entró otra vez Tiago Palacios con Piziquilo. Centro, al segundo palo la bajaron por parte de Rodríguez. Facundo la cambió y Rivas con golpe de cabeza dejó sin asunto al arquero. Empata City Torque. Partidazo en el campeón del siglo. Bueno, ya llegamos a cuatro goles. Ya se está acercando Franco Abreu, la penca, ¿no? Dos a dos, dijo. Bueno, es la lectura que se está viendo por ahora. Qué defensa de Peñarol que miró la jugada. Ganaron dos cabezazos en el área. Y el segundo cabezazo le quedó arriba, que llegó apretado con la marca desesperada de Luca Rodríguez. Pero llegó bien de frente al arco, adentro del área chica, para definir con golpe de cabeza de frente y batir a un Tiago Cardoso que corría de un palo a otro palo y no podía llegar. Se volvió a cumplir el asioma que del fútbol dice. Dos cabezazos adentro del área de gol. Se cumplió la norma. Empató Montevideo City Torque. La volvió a agarrar Tiago Palacios y empezó, y otra vez se generó peligro para el Montevideo City Torque. Muy bien el 10 argentino, abriéndolo hacia la derecha para Pisiquilo, que con un gran centro. Llovido hacia el segundo palo, Facundo Rodríguez la baja para Sebastián Rivas, que aprovecha la ocasión. Simplemente la tuvo que empujar con la cabeza. Jugada que están chequeando en el VAR. Seguramente se convalida el gol, no hubo absolutamente nada. Va empate 2 a 2 entre Peñarol y el Montevideo City Torque. Quedan solamente 5 minutos de juego. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.